Elementos de la Policía Municipal de Chiautempan, en Tlaxcala, en coordinación con Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos, lograron rescatar a un hombre que intentó atentar contra su vida. La persona se encontraba en el puente peatonal ubicado en la carretera Vía Corta Santa Ana, esquina con 16 de septiembre. Tenía un trozo de tela enredado en el cuello, aparentemente amagaba con saltar del lugar. Autoridades lograron entablar el diálogo con el afectado y obtuvieron una respuesta positiva. Ante esto, los uniformados solicitaron el apoyo de elementos de Protección Civil y bomberos para lograr descender a esta persona del lugar. Policías municipales de Tlaxcala fueron alertados a través del número de emergencias 911 sobre la presencia de un arma de fuego en el interior de un camión estacionado en el Tianguis Municipal. Los elementos llegaron a la zona donde se encontraba la unidad que era custodiada por una persona identificada como Andrés, de 42 años de edad, quien comentó a los policías que él era el propietario del vehículo. Ante esto, se le pidió una revisión. El masculino accedió y fue ahí cuando los elementos encontraron el arma de fuego, así como cartuchos, en uno de los asientos de pasajeros. Por lo que se le pidió a Andrés que mostrara la documentación correspondiente para aportar este artefacto, sin embargo, no la presentó. Debido a ello, fue detenido y trasladado a las instalaciones de la comisaría del municipio para ponerlo a disposición del Ministerio Público. El Grupo Técnico Operativo del Comité Estatal de Manejo del Fuego declaró liquidado el incendio que se registró el 6 y 7 de marzo en el Parque Nacional La Malinche, dentro de la jurisdicción de Chiautempan y Tetlanocan, perteneciente al estado de Tlaxcala. El trabajo se logró gracias al apoyo de 63 elementos del gobierno de Tlaxcala, la Comisión Nacional Forestal y Voluntarios. El siniestro tuvo lugar en el predio conocido como Los Coyotes, del municipio de Chiautempan. Fueron afectadas 84 hectáreas. Tlaxcala registró 44 casos positivos de COVID-19 y cero defunciones durante las últimas 24 horas. Con corte a esta fecha, suman 60.049 casos positivos, 91.022 negativos, 51.705 recuperados, 2.969 defunciones y 2.576 casos sospechosos, informó Paranoti 13, Montserrat Navedo.